Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hacer una comparativa de las diferentes ediciones digitales del juego, la caja coleccionista y más novedades que han sido anunciadas. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, finalmente Diablo 4 no defraudó y tal y como todas las señales apuntaban estos días atrás, hizo su aparición en los Game Awards. Con una increíble cinemática de presentación y una fecha de lanzamiento, 6 de junio de 2023, que tal vez no sea la fecha que muchos hubiésemos deseado, pero desde luego les vino muy bien para una vez más hacer su juego, ya que si nos fijamos no se trata de una fecha cualquiera. Y es que 6 del 6 del 2-3 que he multiplicado también es otro 6, ergo ahí tenemos el 6-6-6. Además de la fecha de lanzamiento, se anunciaron también las pre-compras, que fue lo primero que fuimos a hacer cuando estábamos en el directo, a actualizar como locos la página e incluso Battle.net a ver si aparecían, pero aún tardaron unos minutos en estar disponibles después del anuncio del juego. Pre-compras de diferentes ediciones, las cuales vamos a analizar y comparar rápidamente también en este vídeo. Primero de todo, en esta ocasión no contaremos con una collector edition física del juego como tal, sino que tendremos 3 ediciones de juego digitales y una caja de coleccionista física, la cual no incluye copia del juego y de la que hablaremos también a continuación en el vídeo. Si pasamos a la comparativa de las 3 ediciones, tal vez una de las cosas que más nos llame la atención de primeras puede ser el precio, ya que, primero de todo, no hay mucha separación entre la Standard Edition y la Ultimate Edition, y segundo, tal vez un precio más elevado de lo que muchos podíamos esperar para la edición base del juego, ¿vale? Que sería la Standard Edition por 69,99, lo que son 70 pavazos, gente, Digital Deluxe Edition, 89,99, 90 euritos, y la Ultimate Edition, 99,99, 100 eurazos, ¿vale? La edición que nos incluye todo. Si vamos directamente a la comparativa, podemos encontrar que cualquiera de ellas nos dará la copia del juego, como es evidente, Diablo 4 para Battle.net, acceso anticipado a la beta abierta, que yo creo que es un punto importante para todos los que estamos esperando el juego desde hace tiempo, tener acceso anticipado a esta beta abierta, que nos dará cualquiera de las pre-orders, y la montura de portador de la luz, que importante es el único objeto, la única recompensa real de Diablo 4 en las versiones digitales que tendremos en la Standard Edition, ya que además también nos incluye alas de Inarius y mascota de Murlock de Inarius, ¿vale? Pero esto será para Diablo 3, y una montura exclusiva de amalgama de ira para World of Warcraft, así como un conjunto cosmético, pardo de oscuridad alada, para Diablo Inmortal, ¿vale? Esto será lo que lleve la Standard Edition, además de cualquiera de las otras ediciones de juego. Si damos un paso a la siguiente edición, lo cual sería la Digital Deluxe, que ya aumenta su precio en 20 euros, tendríamos un acceso anticipado al juego de hasta 4 días, hasta, porque nos dicen en la letra pequeña, que esto puede variar, dependiendo de la región en la que nos encontremos, y la hora de lanzamiento del mismo, ¿vale? Así que tengamos esto en cuenta. Aparte tendremos montura Tentación, armadura de montura de Carapacho Infernato, así como el desbloqueo de pase de batalla, que ya vendrá incluido dentro de la propia edición, pase de batalla de temporada Premium, ¿vale? Estamos en un juego que ya nos han anunciado hace muchísimo tiempo, que tendremos pase de batalla gratuito, y tendremos pase de batalla en formato Premium. Que nadie se lleve las manos a la cabeza, que ya lo estoy viendo, nos han confirmado en montones de ocasiones, y hoy mismo han vuelto a hacerlo a través de la cuenta de Twitter, que el pase de batalla no va a generar una ventaja de los jugadores, aquellos que lo paguen, respecto a los jugadores que vayan con el pase de batalla gratuito, que va a ser meramente una ventaja de cosméticos. Y que igualmente, todos los materiales que nos otorgue este pase de batalla, los tenemos desglosados en un artículo, que podemos encontrar desde la página oficial de Blizzard, en la sección de Diablo. Si damos un siguiente paso, gente, lo que sería aumentar ese coste de 10 euros, para ir a la última edición, la Ultimate Edition, lo que nos incluye sería un desbloqueo acelerado del pase de batalla temporada, que incluye el desbloqueo del pase Premium, además de 20 saltos de nivel, y un cosmético. Esto, para los que hayáis jugado Diablo Immortal, o cualquier otro juego que tenga este sistema de pase de batalla, sería algo así como que nos da los niveles desbloqueados de base. O sea, en el momento que nosotros comenzamos a hacer actividades para rellenar estos niveles de pase de batalla, si tenemos la Ultimate Edition, empezaríamos a sumar experiencia desde el nivel 20. En el resto de los casos, empezaríamos con el pase de batalla vacío, ¿vale? Tendríamos que ir subiendo nivel 1 o nivel 2 desde el principio. Normalmente, en estos juegos, respecto al pase de batalla, si eres un jugador habitual, no es necesario este bosteo de 20 niveles iniciales, ¿vale? Si juegas de forma normal, acabaremos llenándolo, y seguro que nos sobra experiencia, que imagino que también tendremos recompensas para esos niveles que sobrepasemos el nivel máximo de pase de batalla. Pero sí que es cierto que, al menos en la descripción, nos dicen que incluye también un cosmético adicional. Aparte del hemotexto alas del creador, el cual sí podemos encontrar en la imagen de la edición Ultimate. Después de haber visto lo que incluye los precios de cada una de las ediciones, gente, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que la Standard Edition son 70 pavos, y no nos incluye ni la montura, ni el pase de batalla, que seguramente, si te gusta el juego y lo disfrutas, lo vas a acabar pillando, porque seguramente tenga muchos cosméticos que renta para el precio. Y además, muy importante, no tenemos esos 4 días de acceso anticipado, yo, de primeras, descartaría la Standard Edition, porque son 70 pavos, si fuese 50 me lo podría pensar, si fuese 60 me lo podría llegar a pensar, pero por un poco más tenemos la Digital Deluxe Edition, que sí que nos da ese acceso anticipado al juego, la montura con la armadura, y el pase Premium de batalla. Eso sí, ya daré el salto al Ultimate Edition, serían 10 euros más, imagino que más o menos sería también el mismo precio, respecto a tener el pase de batalla Premium, o el pase de batalla Premium avanzado, dentro del juego, pero de regalo, nos meten ese Emotexto, alas de creador, y ese cosmético. Por lo que yo creo que aquí es más, una elección personal, realmente, no es necesario pagar esos 10 euros de más, salvo aquellos que les guste tener el máximo posible, de coleccionables dentro del juego, entonces, lógicamente, sí sería interesante. Esto sería por el lado de las ediciones digitales del juego, ¿vale? Si nos vamos a la caja física, de hecho, voy a abrir el artículo, y voy a leer tal cual, ¿vale? Comprar la caja de coleccionista, de edición limitada, de Diablo 4, en la Blizzard Gear Store, será un claro indicio de tu devoción, por la hija del odio. Hombre, sí, porque te vas a dejar ahí los dineros, que de momento no hay un precio oficial fijado, pero ya he visto por ahí varias filtraciones, que lo ponían en torno a 95, 99 dólares, por lo tanto, gente, solo queda esperar hasta el día 15, que como bien nos dicen aquí, será cuando se ponga, una cantidad limitada, de caja de coleccionista, forjadas, disponibles en el store, con los elementos más insólitos de santuario. Se pondrán a la venta, justo después del primer directo, del informe de desarrollo trimestral, de Diablo 4, donde también, pues tendrán el detalle, por lo menos, de mostrar una de las cajas coleccionista, con el contenido, y ya en base a eso, pues podremos decidir, si comprar o no comprar, esta caja de coleccionista. Y el contenido sería el siguiente, os lo leo, mientras dejo la imagen que han compartido, gente, vela de la creación, mapa de santuario en tela, libro de arte, de la edición coleccionista de Diablo 4, alfombrilla para el ratón de ocultismo, pin de los Hora Dream, y dos ilustraciones, con passepartout, de 47 centímetros, por 27 centímetros y medio. Nota, y también lo voy a leer, aunque lo he dicho al principio, muy importante, la caja de coleccionista, de edición limitada de Diablo 4, no incluye, una copia del juego, sino que se trata, de una compra independiente, ventajas de tener la caja por separado, pues que te permite hacer la combinación que quieras, entre las versiones digitales, y la caja de coleccionista, te puedes ir a por la de 100 pavos y pillar la caja, o te puedes ir a por la de 70 pavos, y pillar la caja, o directamente pasar de ella, si no quieres nada de lo que viene en el formato físico, que he hecho yo en falta gente, que he hecho yo de menos, y lo he estado comentando, que he visto que gente del Discord piensa igual que yo, que las diferentes ediciones digitales, sobre todo aquellas que son superiores, la deluxe, la ultimate, todavía incluyesen un poquito más de cosas dentro del juego, un poquito más de cosméticos, para Diablo 4, y dejando un poco de lado esas cosas que incluyen, que tiene la manía de hacer Blizzard, de darnos cosméticos para otros juegos, que hay mucha gente, que realmente, pues ni los vamos a utilizar, o no vamos a sacar beneficio de ellos. Por lo demás gente, el día 15 de diciembre, compartirán con nosotros más detalles sobre el juego, a las 8 de la tarde, así que os espero también en mi canal de Twitch, porque por supuesto, este directo nos lo tenemos que ver, aparte de que nos van a enseñar, la cajita de coleccionista de edición limitada, pues también nos darán más detalles del juego, y puede ser que algo de información, respecto a la próxima beta. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Diablo 4, cualquier cosa que queráis decir, como por ejemplo, vais a pillar alguna de las ediciones digitales, vais a ir por la caja coleccionista, ya sabéis que edición vais a pillar, me lo dejáis aquí abajo, en la cajita de comentarios, además, no olvidéis seguirme en mi Twitter, arroba yuogames con tres yrigas, donde iré compartiendo todas las novedades, así como en mi Twitch, yuogames con tres yrigas barra baja tv, donde ya os he dicho que tenemos una cita el día 15, y además, estáis invitados a pasaros siempre que queréis hablar, de Diablo 4, u otros juegos de los que están por venir. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. Devulto al infierno, a por ti.